hola hola que tal amigos saludos bienvenidos a este vídeo aquí estamos frente a la escuela ricardo flores magón una escuela primaria de asunción acotlán y bueno pues así es la vista desde muy temprano en estos días lluviosos en este bello pueblito de oaxaca llamado asunción acotlán oaxaca eso sí con muchos baches un montón de baches miren aquí tienes que andar con cuidado porque o te puedes caer un montón de baches miren a las redes sociales y bien y bien sí y y ¡Gracias! y bueno pues por acá miren así se ve la caída de neblina y a lo lejos no se alcanza a ver el cerro está a lo lejos y bueno pues aquí hay unos charquísimos de agua que ni modos tenemos que pasar porque la otra calle pues es más bueno en la esquina está enlodada también y pues ni siquiera han echado gravas pero bueno está más larga entonces miren aquí se ve la neblina también vamos a cruzar por acá a ver qué tal ya casi nos quedamos ahí está bastante hondo incluso llegó a la mitad de la llanta casi y eso que es una rodada 28 creo miren por acá está encharcado está encharcadísimo el agua creo que se salió del río o tal vez sea únicamente de las casas cercanas pero si todo por acá está lleno de agua por acá está el el que descarga el como se llama el agua del cerro del cerro de aquí de creo que de Asunción de San Pedro Mártir y de Santa Rosa miren esta ocasión se tiene agua y está bastante bastante limpia está cristalina el agua todo por acá salzó el agua miren esos terrenos tienen bastante agua miren amigos así se ve la caída de neblina en este día sabadito saludos éxito y bendiciones bonito día miren por aquí incluso atajan para que no se vaya el agua que viene que veo que si es fuerte porque mueve los costales que pusieron ahí de pienso que de arena para que pues no entre a las casas miren por ejemplo acá ya le vinieron a hacer como su topecito para que no les entre el agua y ahora veo porque está como que un hoyo acá y pues no había visto eso pero si se ve que baja bastante el agua en temporadas fuertes de lluvia y miren que padre se ve por acá se ve bastante padre acá la neblina miren y bueno pues de este lado el cerro de San Pedro Mártir que se ve total al 100 miren sin ninguna este ninguna neblina allá a lo lejos de esos cerros que son de rumbo para Ejutla mi aguatlán pues si se ven nubosos pero el día de hoy vamos a ver a descubrir este nuevo camino ya que según yo está más cerca bueno eso sí si vienen a pie o en bici o en moto porque miren ahí está un bellísimo que se hizo con el agua ahí va subiendo la gente miren van para el cerro en este día sabadito bastante fresco ahí los invitamos a que sigan la página y bueno pues por acá miren en este lugar nos damos vuelta y bueno pues ahí está una casa de piedra de este lado ya se nota en cerro vamos a pan del sol también y bueno creo que ya nos descubrieron otras personas porque vienen atrás de nosotros y bueno pues así se ve este día bastante fresco nubladito voy a grabarles un reel por acá miren miren que chula está la milpa por acá también ya sembraron miren por acá va subiendo la gente hacia el cerro de Asunción aquí aquí si miren aquí si no corre el agua bueno poquito pero no mucho eso sí que me estoy lo que estoy sabiendo es que nos estamos llenando de lodo en la parte de atrás porque porque si avienta bastante lodo la bicicleta pero bueno aquí vamos vamos a descubrir este camino de piedra que seguramente estará muy bonito y más con esta lluvia no ahí van las motos allá enfrente miren no sé si se va viendo esta vista del cerro así está el camino por acá aquí está un poco lodoso por lo que se cae de los terrenos que están ahí miren amigos qué tal se ve el cerro en este día sabadito ya fin de mes ya estamos a 29 de junio la fiesta de San Pedro la fiesta patronal en este día y bueno pues qué bonita vista oigan y por cierto hasta aquí se oyen los cohetes que están tronando aquí en la fiesta de San Pedro Apóstol en Ocotlán en este día ya que el día de ayer 28 de junio fue su calenda y el día de hoy 29 es la quema de fuegos pirotécnicos allá en San Pedro Apóstol Ocotlán Oaxaca saluditos qué bonito se ve en este día y miren por acá descubrieron otro camino no me sabía que estaba más cercano ahí van la policía municipal dice de Asunción van a cuidar al cerro no el día de hoy hay una celebración para dar gracias a Dios por las lluvias y bueno pues por eso mismo vamos para acá y por eso mismo están viendo que va subiendo la gente miren ahí ya se ve la iglesia de Asunción a lo lejos aquí vamos llegando vamos a pedalear un poquito más para llegar más rápido y bueno pues ahí va bajando el agua miren qué bonito de verdad ver las lluvias y lo bueno también de acá pues no hay tanta tierra en mayor en cantidad es piedra o gravita entonces eso hace que pueda subir con el carro fácilmente entonces también lo que se nos dificulta es con la bici miren por acá están rellenando de tierra ahí esos terrenos y bueno pues ya estamos a una esquina del cerro de Asunción el cerro encantado aquí va cayendo el agua miren de toda la noche que estuvo llaviznando y en la tarde de ayer estuvo fuerte la lluvia aquí otra persona miren entre el lodo pero ahorita va a llegar ahora sí vamos a darle duro porque si no no llegamos según es a las seis y media y ya son a las seis cuarenta ahora sí amigos agárrense que vamos a una nueva aventura y miren es la es la última subida y nos vamos hasta el cerro hasta el pocito de Asunción vámonos acompañenos bienvenidos a un nuevo video bienvenidos ahí está el cerro de San Pedro Martín miren ya subimos ahora falta falta lo más pesado y vamos a seguir subiendo saludos no olviden dejar su mandita para arriba y bueno pues vamos a descubrir un poquito de este cerro y bueno pues ni modo tuvimos que bajarnos de la bicicleta y subir caminando ya que pues está fuerte fuerte y pesada la subida aquí se logra se logra ver la vista de los cerros de Asunción Santa Rosa ya está ya a lo lejos una lona que nos falta mucho por recorrer creo vamos a ver aquí claramente se escuchan la caída de la lluvia de lo que va bajando del cerro miren amigos qué bonito qué bonita esa vista aquí va cayendo la neblina el cerro de Santa Rosa de Asunción de San Pedro Martín de aquel lado está su presa y así continúa bajando la lluvia en este día de todos los cerros que están aquí alrededor y bueno pues ahí se va a desplazar vamos a llegar a nuestro destino aquí por 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 6 ¡Suscríbete! 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 Jesús le dijo entonces ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan! ¡Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos! Yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo le daré las llaves del reino de los cielos todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Palabra del Señor en el cielo Pueden sentarse los que puedan pues como bien sabemos hoy estamos festejando a esos doce apóstoles trayectos y a nuestra posibilidad y a nuestra manera de pecadores hemos ido dando ejemplo del evangelio de Cristo escuchamos en las lectoras como estos dos apóstoles San Pedro San Pablo nosotros cuantas manifestaciones hemos tenido de Dios cuantas manifestaciones hemos tenido de Cristo nuestro Señor en nuestra vida a su hijo como juntos para la salvación de nosotros por eso mis queridos hermanos mis queridas hermanas no tengamos miedo de procesar nuestra fe sino que al contrario así como los apóstoles de Cristo no tuvieron miedo con más fuerza invoquemos a Dios nuestro Padre y a Cristo nuestro Señor para que el nos siga bendiciendo nos siga protegiendo por medio de nuestra oración y por medio del Espíritu Santo en el nombre del Padre y Hijo y del Espíritu Santo Amén nos ponemos de pie unidos en oración mis queridos hermanos y dámosle al Señor por todas nuestras necesidades y por todas las personas que hicieron posible esta celebración aquí en este ojo de agua diciendo te rogamos Señor por la Iglesia de Dios para que la conserve y con su amor roguemos al Señor por los pueblos de toda la tierra para que conserve en ellos la paz roguemos al Señor por todos los que están angustiados por diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio roguemos al Señor por nosotros mismos y por nuestra comunidad para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable roguemos al Señor y damos también al Señor por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón para que el Señor con su bondad infinita nos conceda aquello que más necesitamos roguemos al Señor roguemos al Señor para que por medio del Espíritu Santo nosotros tengamos valor tengamos confianza en nosotros mismos y así seamos ejemplos del Evangelio de Cristo nuestro Señor roguemos al Señor roguemos al Señor si alguien de ustedes tiene alguna intención es el momento roguemos al Señor 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 Gracias. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. Los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios, los ángeles santos nos daban a Dios. El Señor esté con usted Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, Padre misericordioso Nuestro deber es darte gracias siempre a cada instante y momento Pues tú eres el creador del universo Tú lo pusiste en nuestras manos para que fuéramos cooperadores en tu creación Y como ejemplo nos diste a tus apóstoles Pedro y Pablo Para que ellos, testimoniando por su vida Dieran ese ejemplo que ahora nosotros seguimos Profesando la fe en Cristo nuestro Señor Porque tú, Señor Jesús, te encarnaste en María Santísima Te hiciste hombre Padeciste por todos nosotros Hasta entregar tu vida en una cruz por amor Ahora, Señor, para complacerte a ti, Dios omnipotente Nos vamos a dirigir con la oración que tu Hijo nos enseñó Y de viva voz te vamos a llamar Padre nuestro Padre nuestro, estás en el cielo Sanctificado sea tu nombre Venga a nosotros con él Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan, perdón a Dios Perdona nuestra sugencia Como también nosotros perdonamos a los que nos unen No nos dejes caer en tu pasión Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos De toda maldad Mientras aguardamos el glorioso retorno De nuestro Salvador, Jesucristo Señor es el reino del poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles Mi pal les dejo, mi pal les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de esta iglesia tuya Y, conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con usted Como hermanos nos damos un signo de paz La paz del Señor El pecado del mundo Deschazos a los que hemos sido Invitados a la mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén 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 en el cuerpo de la sangre del Señor. En la inclinación apagada por el sol, en el castigo de este cuantan y en el dolor, en el cuerpo de la sangre del Señor. En el cuerpo de la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo tentador. Como un libro de la vida en la tristura con un dolor, Dios nos hace caer y caer en el amor. Un investigador agarra por el sol, el castigo que corta en el dolor, se convierte en la vida y en el dolor. En el cuerpo de la sangre del Señor. Un investigador agarra por el sol, el castigo que corta en el dolor. Se convierte en el cuerpo divino. En el cuerpo de la sangre del Señor. El castigo que corta en el dolor. Se convierte en la vida y en el cuerpo de la sangre del Señor. 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 Los cristianos. Su pan convulgará, una misma esperanza caminando cantará, en la vida como hermanos llamará. Una espidad dorada por el sol, el racismo que corta el viñador, se convierte en la obra de familia, en el cuerpo de la familia del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador, un maldito, 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 el racismo que corta el viñador, se convierte en el baño divino, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como nota que te quiero cantar, como hace agua que se hunde en el mar, los cristianos de un cuerpo formarán. Una espidad dorada por el sol, el racismo que corta el viñador, se convierte en el baño divino, en el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. 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 de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus días, no permita que nos apartemos de ti, del maligno enemigo, en la hora de nuestra muerte, y mándanos ir a ti, para que todos tus santos te alaben por los cielos, oración por las vocaciones, oh Jesús, pastor eterno de las almas, migrate mirar con la voz de nuestro discurso, a esta porción de tu gran llamada, Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes, multiplica las vocaciones, y santifica más y más a nuestros sacerdotes, te lo pedimos por la imaginada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre, oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosos, laicos comprometidos, según tu corazón, amén. ¡Gracias! 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 enseñanzas de los apóstoles tengamos un solo corazón y un solo espíritu fortalecidos por tu amor, por Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con usted la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre nos podemos ir en paz nuestra liturgia ha terminado despidámonos de nuestra Madre Santísima diciéndole Dulce Madre no te alejes de vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos vienes ya que nos proteges tanto como tu Madre o de nos confinando ya que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén nos podemos ir en paz nuestra liturgia a terminar que tengan muy buen día un abrazo muy cariñoso para todos ustedes con todo respeto el Hijo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Amén te damos gracias con la libertad la tierra y el Espíritu Santo al Señor queremos cantar la grandeza del Tua Amor el Espíritu Santo como está como está el manantial de agua viva siempre esté purificada para sanar y calmar la sed de tu Espíritu Santo así sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre de tu Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Gracias por ver el video. Esta agua sea la que dé salud, esta agua sea la que dé bienestar a todo el que la tome, a todo el que la beba y así para que la lleven a su casa con tu bendición santísima. Derrama sobre este pozo, sobre esta fuente de agua, tu Espíritu Santo para que tú, Señor, que eres el creador y eres el manantial de agua viva, siempre esté purificada para sanar y calmar la sed de todo un pueblo y de los habitantes. Por eso, Señor, te pedimos que derrames tu bendición que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu regno. Hábase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestras ofensas. La bendición de Dios, todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre esta agua, sobre esta fuente. Amén. Perdona a nuestras ofensas. Mami, mira, hasta allá más. Sí, allá, allá hay más. Mami, mira, hasta allá más. Gracias. 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 Este árbol de tipo algodón. O no sé cómo se llama. Pero bueno. Se ve que produce algodón. Y bueno pues en estos momentos pareciera que va bajando más el agua que hace rato. Y bueno pues se va yendo miren para allá. Creo que esta agua si llega hasta la presa de San Pedro Mártir. Y bueno pues porque aquí ya está como que más este de subida. Y bueno pues porque aquí ya está como que más este de subida. Entonces pues ya no pasa el agua. Pero ya está una casa ahorita que estoy viendo. Y pues la verdad son bonitas vistas. Miren por allá ahí se ve el este. El centro, bueno el templo de San Pedro Mártir. Y de este lado se ve el de San Pedro Apóstol. Aquí en esta dirección. Y bueno pues aquí están las ruinas, las piedras de Asunción, Acotlán. Y bueno pues acá ya se puede ver y apreciar la iglesia del templo católico de Asunción. De Asunción, Acotlán, Oaxaca. En estos momentos entre a las 7 y 8 de la mañana se puede apreciar muy muy bonito aquí. Tanto el este, el clima. Muy muy bonito. Muy rico porque este está totalmente fresco amigos. Y bueno pues después de la celebración ya toda la gente va bajando. Así estuviera bueno si arreglaran aquí un día de campo. Y pues mucha mucha gente. Sería como un lugar turístico ya. Porque pues estarían visitando muchos, muchos y muchos. El licitativo delante. accountability de las 5 faces. Y decesito hasta el lado acá. Ah, vamos a la que estábamos. Acabamos el teste. Mi va aarga. Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.